Un bretajín en Papantla 2012 Conoce la magia e identidad de una cultura viva Participa en los talleres, pláticas, conferencias y eventos culturales Disfruta el teatro y los cortometrajes Vive los conciertos, noches de salsa, jazz y tango Del 17 al 21 de marzo Eventos totalmente gratuitos En la explanada del mural Homenaje a la cultura totonaca Plaza Leyenda a la Vainilla Y Museo Teodoro Cano La cumbre se vive en Papantla, Veracruz www.papantla.gov.m La actitud de la vinvesta La actitud de la vinvesta Y la actitud de la viverse Construye en Papantla La actitud de la vinvesta La actitud de la vinvesta ¡Gracias por ver! Did my time, took my chances Went the distance, now I'm back on my feet Just a man and his will to survive So many times, it happens too fast You change your passion for glory Don't lose your grip on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the chairman of our rival And the last known survivor Stucks his prey in the night And he's watching us Oh, it's the eye of the tiger Face to face, out in the heat Hang in touch, stay with hungry There's not the odds, do we dare Amor sagrado, me habías jurado, méndiga Desde el Imperio del Totonagapan Para los protagonistas, Ernesto Márquez